¡Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth, anfitrión de la prisa Zagari! El tema de hoy es basado en documental o una serie documental, porque ahora se estila hacer no un documental de largometraje, sino hacer una serie de capítulos en lo que sería un documental. Más o menos es así. Y bueno, de la persona que te voy a hablar es nada más y nada menos, porque sí traemos imagen para que lo conozcan. Y es este muchacho, que nada más y nada menos, pues, actor, director, escritor. Ha hecho muchas cosas muy interesantes y creo que cuando no están diseñados para la meca de Hollywood, podían pasar desapercibidos y debajo del agua. Recordemos que a nosotros nos llegan los famosos, ¿no? Los que están en películas, los que ganan la estatuilla del Oscar, que se premian ritualmente unos a otros. Este chico se llama Sean Stone, que es el hijo del director Oliver Stone, que ustedes a Oliver Stone, pues, lo conocen por la película JFK, entre otras cosas. Y Oliver es un director que, pues, no son de los bien queridos por Hollywood. Lo que viene en la biografía de este Sean es que desde los 10 años ha tenido un crecimiento espiritual. Su padre lo lleva a Tibet, a Nepal y la India. Eso fue que él hiciera contrastes con lo que era la vida helibudense y, bueno, que tuviera un estimado y viera estos países. Tiene sus documentales al igual de libros. Y, bueno, a decir verdad, tiene este documental que, por lo menos, pues, sí, hay que entrar y pagar porque, pues, no lo va a hacer el señor DEA gratis para lo que está comentando. Y, de hecho, se llama El secreto mejor guardado. Así titula él su documental. Y, bueno, pues, no tiene una portada o demás, pero, miren, así más o menos se vería como él lo presenta. Este documental tiene seis capítulos, los cuales el primero, que es el capítulo número uno, se llama La bestia. El segundo capítulo control mental, tercer capítulo comprometido, el cuarto sería el nuevo orden, el cinco rituales, ustedes ya saben de cuáles, que se utiliza el líquido rojo, y el sexto hablando de los arcontes. Creo que seis capítulos con títulos contundentes. Nada que nosotros digamos que dista de algo que no han venido tocando los teóricos de la conspiración y a veces hasta mal. Bueno, ¿quién mejor que una persona como él, que sabe qué hay entre los entetelones de Hollywood y, sobre todo, de las estirpes políticas? Es interesante. Ahora bien, ¿qué más? Él hace una entrevista con esta entrevistadora, que, pues, no quiero comentarles de aquí de quién es, porque esta mujer ha estado pasando, pues, no muy buenas cosas. Sobre todo por la alta censura, y que, bueno, está en otras plataformas. Pero bueno, el documental de él, que es lo importante, ella no importa mucho, es, este, darte a conocer este documental. Ahora bien, él hablaría de lo que sería el MK, qué pasó con la niña Joan Bennett Ramsey, que fue un caso sonadísimo, y que hay teorías, hay que decir, que hablarían, y se dice, no lo puedo confirmar, nada más es de oídas, que supuestamente es la Katy Perry, la Joan Bennett, sea o no sea, no lo sé, pero sí han venido también comentando todo eso. La investigación ha de estar interesante de lo que trata, y también pasó a investigar lo de los hijos de Sam, y sobre todo la peligrosa ideología, y hablar del transhumanismo, que todo mundo ya ha venido hablando de todo esto, ahora bien, aquí ya no serían suposiciones u opiniones, sería ya como una investigación que él viene realizando. De hecho, en la entrevista que le hicieron recientemente, habla de un documental llamado Hollywood DC, el cual está enfocado más a lo que es Washington, y todo lo que acontece en DC, con la política, el estado profundo, las corporaciones conocidas, que se involucran, influencian y manipulan a toda la masa. A través de películas, los medios, el periodismo, y todo esto. Él tiene una visión interesante, a decir verdad, Sean Stone, de él mismo, y no va con los patrones que van los demás. Ahora bien, ¿de qué va el secreto mejor guardado? Pues, ha sido y ha hablado del materialismo, y que el materialismo hoy en día lo tachan de satanismo, o más bien, él le da esa connotación. Esta fuerza hace que mucha gente crea en las cuestiones materiales. Lo que se refiere, Sean, en estos papeles o roles, y del poder, que da de que vendas tu alma por dinero. Y también sería como darte por vencido en tu soberanía, y la conexión con la divinidad. Porque él habló de estas cuestiones dentro de la entrevista, y que están atraídas por la noción en tener poder en el mundo físico y en el mundo material. Dentro de esto, Sean van comentando, que dice, no es que yo esté satanizando, y diciendo, no, tienes que vivir como pobrecito, pobrecito, casi, casi como Jesús, para ser espiritual. Dice que no, que puedes tener ambas, y aquí en programas subsecuentes, yo te he dicho que se puede tener las dos. Dice, puedes ser un ser espiritual, y puedes tener influencia y poder en lo que es el mundo físico y cosas así. Pero, hay que contemplar todo esto. Y así es como él piensa. Ahora bien, él comenta, hemos creado ciertas dinámicas con las sociedades, que también van de la mano con las sociedades secretas, estructuras que alimentan la corporatocracia. Esa es la palabra que él da del mundo moderno. Te tienes que llevar bien, y así, dice, y entrando al entorno que él conoce, menciona a este señor y puerco, Harvey Weinstein. Dice, obviamente, este mono ha personificado mucho de esos, y también se refina y recuerda a Jeffrey Epstein. Dice, ellos son la personificación de todo lo que está mal. Dice, gente que ha sido muy poderosa en el mundo físico, que tienen el dinero, la influencia, y si no las tienes, básicamente te tienes que someter a esa autoridad, a sus reglas. Y dice, y no dejas que te bendigan. Dice, por ejemplo, con las mujeres, como sucedió con el Me Too. Así como conocemos, hay ocasiones que también, no solo las mujeres han sido afectadas por ese poderío, sino también han abusado de niños. O sea, hablando así, tajantemente, este cuate. Dice, y no solo eso, de jóvenes, y chicas que aún son más jóvenes. Dice, es horrible, porque esta es la idea que te da tener poder en el mundo. Dice, puedes hacer, o te dicen que lo que quiera, dice, y te empiezan a jalar a ese mundo supuesto de poderío. Y que hay que discutir este tipo de temas. Y dice, hay una famosa entrevista, dice, y tú la has visto, yo creo que todos la hemos visto, y circuló por todas las redes de internet, de un banquero, que habla, de que se hacen rituales, los cuales son para ascender, en esas estructuras de poder. Y este comenta, dice, si no mal recuerdo, dice, es la entrevista a un banquero holandés. Lo que Sean pretende con este documental es entrar a la dinámica de cuál es el secreto mejor guardado, que es poner en la mesa de estos juegos de poder, que hay una ilusión que hay alrededor de este poder. Y cuando midas el poder desde el mundo físico, esa realidad física va creando una estructura y corporaciones, bancos de inversión, la gente que imprime dinero y es seductor, dice, te puede atraer. Dice, y eso, a fin de cuentas, es lo que conforma la Matrix, entendiendo que el poder es eso. Dice, y es esencialmente como escapa de las cosas como el tráfico. Dice, y no estamos hablando solo de niños, sino también de estupefacientes y de cosas que nosotros sabemos que existen. Dice, eso de manipular a la gente que también lo hacen a través del control mental. Dice, básicamente se manipula también a los políticos y que gente como Epstein trabajaba para ese mismo sistema. comenta también, ellos manipulan políticos, vamos a decir que hacen chantajes. Dice, si nos vamos a mencionar nuevamente a Epstein, es el gran ejemplo quien articuló esos chantajes instalando cámaras y orquestó básicamente y tal vez para obtener cosas que realmente nosotros no conocemos en su totalidad qué chantajes les hizo. y en estas operaciones cómo estaban formulados los chantajes. Habló también del escándalo de Franklin que fue famoso entre la década de los ochentas y noventas que esto se realizó en términos políticos y gente de negocios dice que nosotros conocemos que se supo básicamente también estaban involucrados en todo esto en ser perpetradores de niños. Algunas veces también estaban conectados con cosas satánicas en rituales, desvivamientos, dice, y cosas como estas. Y esto va articulando lo que es una red. Dice, y tú puedes denominarla los del ojo, el cabal, como tú quieras llamarle, el estado profundo y así como se sigue. Y dice que flojamente, y habla aquí de un Anaquelucas, dice, él es, ella, esta mujer es sobreviviente y está incluida, dice, en mi documental, hablando de lo que ella pasó. Dice, y todo esto le pasó a ella en Bélgica. Hay que nombrar que también hay diferentes niveles de redes que se alimentan de jóvenes, pero, dice, como yo veo de profundo las cosas y estas estructuras de poder, que estas personas son básicamente lealdades que fomentan y su lealdad es a la estructura de poder que está basado en un control y así ellos se van controlando unos a otros como una especie de cadena dio a entender. Una vez que ya estás dentro de esto es muy difícil que salgas y al mismo tiempo ese control va siendo un aparato de sistema que lo volvió a denominar satánico. Es no solamente mirar que se están manipulando los mercados o las mentes, es mirar que también ya estamos llegando a la escala de manipular al cuerpo humano y dice y así estamos llegando a lo que es la agenda transgénica y mucho de eso pues va hacia ese punto en el documental es la forma de que se puede controlar perfectamente al ser humano dice hasta llegar al nivel de ya poner un chip o si no es ponerle el chip por lo menos hacer un robot o robotizar al ser humano quitarle su libre albedrío del que siempre pues se habla que tú lo tienes y dice y no va por ahí porque parece muy sencillo sino también dice en espíritu lo que nos conecta con la multidimensión dice con lo divino con lo que es fundamentalmente humano creatividad curiosidad espontaneidad dice esas cosas que nos están quitando o nos están tratando de arrebatar y para ponernos dentro de algo que el ser humano reaccione mecánicamente y se vierta en lo materialista una realidad que es materialmente controlable eso es lo que se está maquilando y lo estamos viendo de mucha y varias maneras y dice una sería el dialecto alrededor de la ciencia dice te cito un ejemplo dice puede ser que no crees en la ciencia entonces los cuestionamientos que te viene de otra persona entonces si no crees en la ciencia en que crees dice pues yo contesto se puede creer en Dios en el espíritu la habilidad humana de sanar dice yo la veo factible dice y no todo tiene que ser de un solo lado dice pero así lo están fomentando y ahora todo va alrededor de la ciencia no lo está poniendo Sean como si fuera todo malo la ciencia no pero no hay un punto intermedio es lo que trata de comentar dice y lo que tratan de hacer mediante la ciencia es que todo lo quieren encajar en la ciencia dice ya desde ahí empezamos con las cuestiones materialistas de la ciencia y vendría siendo una filosofía satánica la cual rebaja a los humanos y pues el ser humano robusto que no puede ser controlado o simplificado como si tuviéramos un molde para hacer galletas que todos fuéramos cortados con la misma tijera pensáramos igual y nos dejáramos llevar por todo igual dice ni que nos fueran a meter ahí todos en una caja dice con el documental lo que se quiere lo que se quiere dilucidar el poder fundamental de estas estructuras como se operan pero dice el secreto mejor guardado dice para mí como yo lo quise plasmar es el corazón humano porque eso es realmente nuestro espíritu del cual se actualiza y eso es la opinión muy personal de Sean dice se actualiza a través del corazón la habilidad de sentir el tener una perspectiva única tener la curiosidad también hay que hablar ahí del amor la habilidad de conectar no importa lo que nos hicieron a nosotros tenemos esto de la resiliencia es lo que comenta tenemos la habilidad de perdonar realmente es trascender el corazón humano que tanto es que nosotros podemos soportar y todavía encontrar en todos estos factores la compasión el perdón la empatía así que el secreto mejor guardado dice no está a todas luces en la serie documental dice que tú lo veas de forma directa sino lo quise poner implícito al final del documental te das cuenta que realmente ahí va el corazón humano que nosotros tenemos ese poder que podemos prevalecer a la cara de todo orden poderosa siniestra satánica así lo menciona y no tiene que ver con decir satanismo que esté enfocado en la religión como nosotros lo entendemos sino como un poder luciferino que tampoco tiene que ver con la con la religión sino con las malas mañas y prácticas para seguir haciendo al humano esclavo dice ellos quieren controlar al ser humano y todavía tenemos este corazón que no puede ser completamente controlado y entonces ahí entra la entrevistadora y quiere indagar un poco más de que furula Sean Stone porque él creció dentro de la porquería helibudense y bueno le empieza a hacer una serie de preguntas de que pues obviamente pusiendo tu padre Oliver Stone este pues tuviste que estar involucrado en cierto grado o podrías haber tenido conocimiento de lo que pasaba allá tuviste a lo mejor que estar expuesto a cierto tipo de cosas que no eran muy buenas dice tal vez si te abres un poquito más la gente se interese en qué rollo desde tu perspectiva y le dijo alguna vez te sentiste atacado o hoy en día dice si contigo hubo un foco especial o fuiste presa de ellos le menciona obviamente a los del ojo y sobre todo pues porque su padre es quien es dice bueno yo te puedo decir a a mi ver que yo no nací como hijo privilegiado de helibud dice si mi papá es director de películas si ha tenido un éxito tremendo si ha ganado si lo han premiado con el tributo a osiris o sea los oscares para que te des una idea dice ha tenido éxito además creó dinero para estos estudios al mismo tiempo que tuvo ese giro de tuerca y obtuvo reclamos y críticas dice y bueno de esos reclamos y críticas se le hizo dinero pero pues Oliver esto no es todo eso no es así no tiene que ver con la cabeza de un estudio él tiene pues esa visión dice es un experto en la industria y todo lo ve con perspectiva tiene tiene su poder estructural pero también él tiene la creatividad y muchas veces los descartó o sea no es una persona sencillamente lo puso como manejable o moldeable también lo que comenta que sí hay reconocimiento pero a la misma vez hubo reclamos o también de fama dice hay algunos que sí tienen que hacer trato con con el demonio no te digo que todos dice pero necesariamente yo no sé si se acierta quiénes lo hicieron y quiénes no dice lo que yo estructuré para mis videos dice es mi perspectiva de cómo yo armé los documentales eso sí dice también he oído cosas y de fiestas dicen de las fiestas de los cabal y cosas de estas no estuve ahí dice pero yo lo escuché porque dice hay niveles más trascendentales que una sola fiestecita dice la gente sabe dónde hay que darle soporte y saben no son tontos a quienes van a atraer dentro de su redil dice porque muchas de las veces dice yo sabía quién era y sabía para dónde estaba mi alma ahora bien dice ellos te dan cierto nivel dice también hacen su chambita yo no digo que no y tienen ciertos entendimientos dice como tú sabes he estado dentro de la industria pero yo por lo menos a mí aquí en los canales más de renombre o periódicos de renombre yo no furulo dice ya sea como el new york times ni tampoco me da cobertura cnn dice y lo único dice que ahí furulo fue una promoción de noticias fox dice ya dice básicamente estoy trabajando pero si tienen armas en contra de lo que yo he venido haciendo o diciendo dice y también su forma de arma es el silencio y de no promoverlo la verdad dice los medios de comunicación ni me pelan dice y si es necesario dice si yo hubiera hecho olas grandes ya habrían venido por mí en primera instancia y ya hubieran buscado a través de mis documentales si no fuera una investigación seria o tuviera cabos sueltos de desacreditarme ya sea por una cosa o por otra pero creo que los medios están ya perdiendo su poder fue lo que comentó Sean sobre todo en mucha gente que los veía porque se está formando un tipo de conciencia colectiva dice hoy en día creo que todo esto se trata de una guerra de conciencia e irán detrás de alguien como yo como diciendo pues no lo creo yo creo que serían por alguien y un pez más gordo dice a mí no me han amenazado hasta ahorita directamente de cualquier cosa que yo haya hecho yo no he grabado dice lo mío es una investigación yo creo que tendría que verla yo también para dar una opinión del documental pero esto se basa en la entrevista que dio dice que dentro de su documental de su serie documental ni grabó rituales ni ceremonias dice no soy necesariamente alguien sobreviviente dice o decir que todo lo que hay en mi documental es una experiencia directa dice para esto dice yo yo creo ser particularmente una amenaza soy alguien que puedan desacreditarme fácilmente solamente con lo que vengo diciendo podrían articular que estoy loco si así se necesitara porque estuviera siendo yo un peligro dice la mayoría de las partes dice de esto han sido silenciosos sobre lo que yo hice en mi documental los medios no han dicho nada ahora bien como él ha viajado ha estado en varios círculos le dice oye has tenido ciertos niveles de acceso de casualidad no sacaste algo de Isaac Cappy porque pues él fue el chismosito en sacar cosas turbias y que lo invitaron a bien morir que hubieron muchas habladurías al respecto de Isaac Cappy y si hay muchísimo pero todos son rumores de internet no hay algo palpable digo yo aquí también hice un programa porque me pidieron que hablara de Isaac Cappy pero no hay nada contundente o videos que yo pudiera haber dejado ligas de lo que decía ahora bien dice se comenta y se dice que el señor pudiera estar vivo que está escondido y cosas por el estilo y entonces comenta Sean dice pues nombres han salido muchísimos dice y es como estarle pegando ya hoy en día a un cascarón para estar sacando todo dice pero hay una clase de caparazón que envuelve a Helibus y hay ejecutores hay muchas sabladurías hay muchos rumores y se queda dice dentro de papeles clasificados hablan también de la prensa británica que también se especifica en sacar cosas que nadie ha sacado como Daily News y está el New York Times y ese círculo de personas pues dice has tenido contacto con ellos han sido tus amigos y pues tú sabes dice que las posesiones también son reales dice debes de saberlo porque pues ya te pusiste a investigar dice es algo que se puede considerar como un documental de investigación y bueno a lo que comenta con Capi dice pues francamente yo no lo conocí dice si conocí a personas que tuvieron contacto con él dice antes de que se pelara de casquete corto dice yo por mi parte no sé que esté vivito y coleando por ahí dice y claro si realmente es así yo no tengo conocimiento de de eso dice además tocante a Capi hubieron muchos rumores muchas cosas que no se pueden comprobar dice no me iba a arriesgar en mi documental a poner algo que ni a ciencia cierta yo sé que tanto es verdad y que tanto es mentira ahora bien dice que por lo menos algunas cosas también de lo que se enteró fue a través de Alex Jones que tiene su página de infowords y que él comenzó rompiéndola con todas estas teorías de conspiración y creo que es uno de los más conocidos con respecto a estos temas por lo menos acá en nuestro país vecino de arriba que actualmente pues le dieron una multa tremenda porque pues ya lo trae nadie sin siniestra pero a decir verdad no lo han podido tumbar tan fácilmente algo de haber de verdad ahí y dice también que con su serie documental pues quiere poner foco hacia los testigos o sobrevivientes dice así como te comento lo del escándalo de franklin que fue suficientemente sustantivo y comprobable dice ha sido realmente pues independiente lo que yo he venido investigando y dice como nick bryan y otros para darle la credibilidad porque son casos que merecen estar con esa credibilidad y dice y hay que dejar esto a carta abierta para que lo conozca la gente dice yo te puedo decir que a título personal yo no crecí en helibus pero pero si como que iba y venía en eso como que no quería también decirle a la entrevistadora todo y eso porque la entrevistadora también le dijo bueno yo te hago las preguntas si tú me contestas hasta donde me quieras contestar aquí aquí yo no te voy a forzar a nada y bueno dice lo que sí anduve haciendo unas escenas por aquí otras escenas por allá refiriéndose a su carrera de actor pero que no fue alguien que se enfocó en estar en helibus 24 7 para solidificar una carrera y además dice pues yo a muchas cosas yo nunca tuve acceso dice y bueno la entrevistadora comenta pero acá entrenos no se te acercaron para proponerte algo extraño dice porque obviamente pues no eres un don nadie eres el hijo de Oliver Stone dice bueno te puedo decir que si se acercaron o sea sí no te voy a mentir en eso pero dice ellos no se aprovecharon de mí porque yo soy una entidad diferente dice ¿cómo te lo explicaré para darme entender dice bueno así como que comentando de que no era fácil que fuera una persona corrompible por ese sistema dice a ver obviamente en tu juventud tuviste que pasarla por ahí echarte unas cuantas fiestecitas que te hayas metido algo dice por ahí dice cuando tuviste los 20 dice acuérdate de que por esos años cuando tú tenías 20 dice hubo una teoría de conspiración con respecto a jessie ventura dice yo en realidad con jessie ventura no estoy muy familiarizada con su carrera como actor pero sé que estuviste por ahí dice ok no te voy a forzar y di lo que lo que comentas pero insisto no se te acercó a alguien dice para traerte a ese mundo dice así como si fuera una asamblea de brujas dice sabes y no vamos a hacernos tontos que hay cierta clase de personas en Hollywood que están enfocados en eso o en personas y dice y no es que te lo pongan en un anuncio de periódico sino que todo va de boca en boca para hacer estas como que pesquisas y Sean comenta que dice pues bueno cuando yo estaba en mis 20 y mis 30 dice más o menos en esa edad yo no estaba en Gélibus dice yo estudiaba en esa época en Princeton y estaba en el colegio básicamente yo no la pasé allá dice si trabajaba con mi padre y me fui básicamente a trabajar a Nueva York dice ahí empecé con mi proyecto Greystone en donde un amigo y yo exploramos mucho sobre lo que serían hospitales psiquiátricos embrujados en ese proceso dice me iniciaron como mensón y tuve todo tipo de fenómenos extraños extrañezas dice como cuando viene el número tres veces seis dice llamadas de cosas dice satánicas y experiencias que realmente tuve oscuras pero navegué eso y supieron que mi orientación no iba para allá dice yo estaba investigando y sacando verdades hacia afuera dice hagan de cuenta que así como lo ha venido haciendo Alex Jones de Infowars pues yo comentaba lo que yo había experimentado dice te estoy contando que tendría de 24 o 25 años dice y ya ves dice ya estoy hablando de esto y también Alex Jones hablaba de cosas que eran super naturales la paranormal las cosas extrañas las iniciaciones de los mensones dice ginebra cosas como estas dice pero todo no se reduce a algo dice todo eso es una cosa lo suficientemente grande dice pues yo creo que ellos sabían comentan la entrevistadora que pues eras demasiado abierto esas cosas dice claro dice yo estaba afuera explorando más cosas dice y el programa de Jessy Ventura pues sería cuando yo tenía entre 24 25 26 años dice es muy difícil reclutar a gente que va diciendo esas cosas ahora bien dice mencionaste que tú fuiste reclutado como mensón a lo que él contesta si me reclutaron si quieres llamarlo de alguna manera y yo sabía lo que pasaba dice pero también era como un monitoreo en el nivel astral y entonces nuevamente ellos estuvieron claros en los términos de que no eran ellos era una clase de seres que parecían extradimensionales a lo cual yo aquí te lo explico es como si él diera entender que toda esta bola de mensones hicieran rituales para entidades extradimensionales y que como ya había tenido experiencias Sean Stone de todo esto pues sabía a lo que le tiraba dice fue muy bizarro sabes me monitoreaban me llamaban esa clase de cosas y yo interactuaba de inmediato dice sería como decirte que era una naturaleza multidimensional de la realidad y dice la verdad yo nunca me fui a esas fiestas para ponerme loco ni cosas así dice las cosas eran de forma más multidimensionales esas experiencias dice ellos lo saben dice yo nada más ojo de chícharo dice la menzonería para mí no es positivo o negativa dice hay que ser sinceros desde cuando ha habido logias y mucha gente ha sido cooptada por el lado oscuro pero una vez que ellos saben cómo es tu alma y de verdaderamente quién eres hay diferentes caminos hacia ello dice dice y ellos sí y se seducen gente que saben que saben que puede ser seducida o lo intentan a ver si pueden pasarlos para su lado y la entrevistadora sí concuerda de que sí puede haber pues estas debilidades y que por eso se pasan para allá dice entonces me dices que de tu parte jamás encontraron algo para llegar contigo más lejos el entrar a los mensones fue para protegerte a ti mismo o de forma espiritual fue lo que le comentó ella dice es correcto dice fue lo que aprendí en ese periodo de tiempo es muy difícil de saber qué es lo que finalmente pues van a querer de ti te diré en estos términos nunca fue claramente una iniciación a ese lado oscuro dice como que mi alma descubrió ciertos aspectos de mí mismo y entonces de nuevo dice pues había que estaba en un juego que había que hacerla en grande dice y este juego no se denomina nada más al mundo terrenal dice también es galáctico es un juego galáctico que se juega pero de hecho es también y se trata de la evolución de conciencia así así va comentando Sean dice si hay un lado oscuro pero así como hay un lado oscuro hay un lado de luz y de ese modo dice uno sabe para dónde va a jalar por su libre albedrío dice y eso no cambia el hecho de que la oscuridad es la oscuridad le comenta también la entrevistadora dice tal vez la gente se interese en su carrera para encajar porque también ha decidido cubrir esos temas dice lo que hiciste vamos a ser claros no fue una curiosidad inactiva esto te ha motivado mucho y sobre todo lo que está pasando con tu conciencia y lo hiciste para investigar dice aparte dice empezaste a investigar también por seguir los pasos de tu padre o como porque pues está interesante de que haya salido con este documental y dice espérame tantito no solo es por lo de mi papá sino creo que todo el mundo vamos haciendo este tipo de cosas nosotros exploramos nuestro mundo cuando somos jóvenes y así vamos caminando paso a paso y dice sí dice pero también no nos hagamos tontos tú tuviste clase por que tu papá era quien era acceso a algo que tú no habías visto dice sobre todo los muchachos son vulnerables en esas esferas dice entre los 20 y 30 cuando la conciencia no está plenamente formada fue entonces que ellos se comenzaron a acercar a ti dice bueno si tú quieres llamarlo así pues fue así dice te viste involucrado en lo paranormal eso indica que tuviste interacción como lo que tú llamas un universo alternativo con realidades alternas dice tú no creciste en el rancho skinwalker y dicen pues no no crecé ahí pero estuve ahí dice ahí tuve una comunicación interna y le dice a ver comunicación interna de qué estilo no humanos interactuaste con ellos te salieron unos cabezones grises por ahí dice se te acercaron alguna vez o a qué te refieres no no dice esas clases de cosas nunca y nunca los he visto pero no lo descarto que sea interesante dice si yo reflexiono en el pasado de mi vida yo nunca vi ni extraterrestres pero lo que sí te puedo decir que fueron cosas extradimensionales si vi una nave dice vi un platillo dice pero eran unas diferentes clases de naves en diferentes puntos de mi vista digo de mi vida algunas veces pues hacían chispas dice yo pensé al principio que eran aviones y se iban en un parpadeo lo que dice si vi cosas y te lo diré fue en irán dice viajaba por ese lugar y algo se movía muy rápido y volaba a alta distancia podía haber sido un objeto volador identificado no lo descarto dice pero también se me vino a la cabeza que pudo haber sido un jet o algo que estaba articulando en secreto la fuerza aérea espacial lo mismo me pasó por Beverly Hills una vez dice algo se movía muy rápido dice también pensé dije tal vez es la fuerza aérea espacial nunca eché la connotación que era no humana ahora bien menciona que también estuvo dentro del rancho skinwalker dice ahí si estuve te puedo decir dice hicimos una caminata dentro de la propiedad y nos metimos sin permiso dice tal vez estaba yo como a 90 metros dice y comencé a sentir en mi pierna como si me estuvieran quemando dice ahora sí después de que pase esa experiencia dice me tocó ver dice en la plataforma esta de Hulu que tiene el canal de History Channel y hablaban dice de el rancho skinwalker donde hay cosas que pasan ahí dice y sobre todo un testimonial de una persona que sentía que se estaba quemando y como si fuera una clase de radiación o algo electromagnético dice fue una mezcla de diferentes factores ahí se me vino a la cabeza de que yo tuve esas reacciones similares que experimenté cuando caminé por la propiedad sin permiso porque crucé la línea dice no vi un ovni pero Tyrell Ventura lo vio y él habló de eso en cámaras y eso fue lo que a mí me pasó dice escuché por ahí lo de la nave y fue algo muy muy fuerte pero no lo vi dice así es que pues investigué cierto tipo de cosas y dice y lo hice porque mi alma ya sabía y creo que muchos seres o estas cosas pues deberían de ser dice no creo de que desde que nosotros nacemos ya tengamos algo predefinido como algo o un destino dice como que ellos ya saben dice te están monitoreando y te observan dice esos seres que han estado alrededor por mucho tiempo dice hay luz y oscuridad por supuesto pero dice no todo es malo como los del ojo dice que tienen su culto dice y eso todo eso puede ser de forma negativa dice esos del ojo son místicos y también hay evidentres dentro de ello y también algo que denominó los blancos yo no sé si se refería a raza o una raza interdimensional dice y dice te puedo decir que si hay seres blancos que son multidimensionales y otros que no son dimensionales dice todos no son pura maldad tampoco hay que cargarnos al lado de que todo es malo dice es una clase que monitorea nuestras almas los asuntos con las líneas de sangre dice pero a esto nos derivamos que hay cierta gente que es escogida para ciertas cosas dice realmente son muy profundas y no sabes nada hasta cuando vienes aquí pero lo que justamente sabes es que tiene cierto propósito y cierto destino dice hay oscuridad lo reitero pero también hay luz protegiéndote y la oscuridad pues es que puedes tenerla ya sea un humano él o ella pero hay gente que le gusta estar en esa oscuridad pero dice ese no es solo el foco nuestra prioridad es hacer un trabajo y el trabajo de ellos pues también es su trabajo tanto convencerte para la luz como para convencerte para la oscuridad dice no es como todo mundo piensa de que es una vida de A, B y A, A, C dice si no hay variantes dice ellos lo saben dice cuando yo fui niño dice era muy voluntarioso y que no iban a obtener nada de mí estas entidades dice también dice conforme vas creciendo pues están ahí para meterte una influencia dice yo me enfocaba dice en aquel entonces en mis estudios hagan de cuenta que me habían metido a la CIA dice todo era así en secreto dice toda la historia secreta dice yo estudiaba dice y a los 15 ya estaba yo dentro de los temas paranormales pero no necesariamente yo estaba orientado a que lo iba a practicar o que me iba a gustar o para unirme a alguna especie de culto dice mi padre aunque no lo crean no es como ustedes creen que es que ahí me pareció lo suficientemente interesante como Sean habla de esto porque pues uno pensaría y ahí estamos malinterpretándonos con los medios de desinformación masiva como nos quieren pintar a a un director de cine que supuestamente pues es rebelde no sé si nos vamos entendiendo dice sí es un rebelde en un sentido que gusta dice pero no está sentado así para rascándose la barriga para ver cómo va a ser millones de dólares haciendo tratos con estudios para hacer algo grande dice relaciones con esos estudios porque siempre ha sido más independiente en sus pensamientos entonces imagínate cómo es que iban a ver a su hijo así como nosotros queremos que coopere eso iba a ser muy duro dice piénsalo solamente si tuvieran que hacerlo formalmente dice esa fue una clase de protección por lo que estás diciendo dice porque ya ves que tu padre pues siendo un rebelde pues ha tenido su sello en las producciones dice y estuvo también bajo ciertas influencias dice ya sabes hizo la película JFK y tal vez eso hizo que tuvieras advertencias pero tal vez dice tuviste mentores en tu época de niño y la gente te enseñó junto con eso el camino dice ese fue el caso contigo dice no tanto dice no hay muchos mentores dentro del sistema dice sí obviamente mi padre fue un mentor y definitivamente tuvo sus experiencias dice él sabe y fue solamente que lo hizo por negocio esto de las películas dice ese lugar dice es lo bastante duro dice no es bonito y creo que hasta cierto punto fue protector y me advirtió de muchas maneras y al mismo tiempo dice yo siempre tuve el sentido de que lo quería hacer estas producciones a mi manera dice y cuando tienes una personalidad muy deliberada que realmente no está buscando ser del agrado de ellos dice como contratos con seres o cosas para tener éxito en lo material dice yo siento que conmigo no se acercaron de ninguna manera para que yo entrara al sistema dice te quiero preguntar alguna vez tú tuviste regresiones hacia tus vidas pasadas dice pues no dice pero sí tengo curiosidad en ese sentido dice tuve algunos amigos que están en la cienciología los cienciolocos dice allá por Inglaterra dice hice unas cuantas sesiones para ver cómo era y tener mis notas sobre eso pero con lo que respecta a las vidas pasadas dice es interesante pero nunca me sometí profundamente para ver qué rollo dice estudié todo dice pero nunca tampoco encajé en esas cuestiones dice que y comenta que él hoy en día está enfocado a expresarse a sí mismo dice y te puedo decir que en todas las categorías que hay hoy en día no concuerdo con ninguna no encajo en nada dice y así es como yo me presento al mundo dice también te puedo decir que me leí un libro de el nuevo desorden mundial dice y de ahí se me vino la idea de hacer los documentales dice sí he hecho películas he sido actor dice anfitrión de programas dice hoy en día tengo una página de internet y está mi documental de el secreto mejor guardado dice como sabes es una serie documental y también he hecho entrevistas a lo largo de los años él Sean comenta que nuestra expresión es crucial de nosotros mismos dice y eso nos enfoca para tener libertad como seres humanos hay que encontrar dice y hay que explorar nuestras habilidades artísticas en cada uno de nosotros sobre todo con nuestras experiencias de forma artística tenemos mucho que compartir y que mostrar y que dar dice y no es como meternos todos en una caja que es como te lo indica la matrix así lo habla dice tú eres tu propio abogado y tienes que hacer esto dice si estudias para medicina tienes que hacer el otro o sea dando a entender que ya de que entramos en un régimen educativo te tienes que dedicar a lo que estudiaste sin cuestionar y sin chistar dice yo no creo que ese sea el concepto del futuro dice hay que ser más hombres y más mujeres tenemos muchos talentos y dones tenemos curiosidades dice al punto que quiero llegar es expresarme por mí mismo dice he estado haciendo mucha exploración dice también mirando las heridas internas que tengo también encontrando mi corazón y dónde están esos medios dice todos tenemos el medio para sobresalir dice debemos de mirarnos honestamente para ver dónde están esos medios donde tenemos limitaciones nosotros mismos dice y también yo he hecho talleres sobre este tipo de cuestiones de conciencia dice uno que yo ya había hecho tuvo mucho éxito en eso ando dice ando también explorando cómo es la forma de ser nosotros más holísticos cómo apreciarnos más a nosotros mismos cómo reconocernos a nosotros mismos en este mundo dice el taller está enfocado en sus experiencias de vida más allá de eso y también pues tiene pues obviamente siendo hijo de quién es querer seguir filmando cosas dice además dice tengo proyectos que amo dice y también adultamente nosotros a veces estamos perdidos como lo estuvimos de niños ahora sí que él no le suelta prenda a la entrevistadora que para él que es lo que viene más delante porque pues está cocinando todos esos proyectos dice ahorita lo que me emociona es la magia que desprende nuestro corazón y bueno dice tú sabes y ahí ya se desvía toda la entrevista y le hace unas preguntas que para mi gusto no tuvieron sentido dentro de la entrevista en decirle que si hay paisajes idílicos en los cuales pues una playa te da mucha paz a lo mejor una villa donde te la pases de vacaciones y tengas un remanso de paz y cosas así y que pues obviamente ella ha viajado a varios lados del mundo entre ellos pues siente que algunas partes de Europa es un poco más liberal de lo que es nuestro país vecino de arriba y ya de ahí pues se la va enredando que también pues España es un país que por lo menos Barcelona su gente es encantadora pero es muy militarizado y ella comenta entre comillas que es como una especie también de psíquica que puede sentir las energías de que pues en España fluyen horriblemente por esa presión militar y de igual manera dice otros países de Europa que no converge mucho con con Alemania pero no lo siente tan denso y bueno pues el otro nada más observa lo que le está diciendo y de hecho también habla sobre los rituales que se llevan en cada país obviamente ella siempre está enfocada a Gringolandia a nosotros no nos pela porque pues no sabe ni cómo está el ambiente por acá pero pues dice que si hay Sean aquí y comenta de su país de acá cuestiones ritualísticas pero pues que tienen su gran eslogan de el país de la libertad y de las grandes oportunidades y se refiere a que las grandes oportunidades son meramente materialistas dice además de que fomenta la individualidad dice donde supuestamente prevalece la libertad del espíritu dice que también se ha basado en una independencia dice yo creo que todo esto es creado por un rey y no por un gobierno así lo comenta y dice pues yo también siento un poquito más relajado algunas partes de Europa dice aquí lo que se fomenta en nuestro país vecino de arriba según esto es la libertad de espíritu dice y después se enlazan con hablar con lo del cubrebocas que también yo no le vi sentido para lo que quería narrar Sean y luego dice yo lo que creo es que quiero hacer hoy en día más películas dice y labrar mi propio camino para donde me lleve dice ya sea que hacer las películas sean independientes o tenga que recurrir a Hollywood es lo que comenta para una gran producción como se lo han hecho a su papá dice aunque te voy a comentar algo dice lo que quiero encontrar para realizar mis proyectos son personas que sean flexibles en términos también de energía y conciencia y en sus corazones que crean en el proyecto que yo voy a hacer y bueno dice no importa cómo llegue el caso es llegar a concretar el proyecto dice quiero tener con la con la gente que quiera realizar otros proyectos ese click y sobre todo que sean personas de cierta calidad dice yo te puedo decir que yo no he evitado Hollywood dice hoy en día pues ya no es un monolito Hollywood dice y no niego ni reniego de Hollywood pero ya no lo veo como algo necesario para hacer películas dice la entrevistadora pero si tu padre hizo películas independientes y terminaron en empresas de Hollywood y las distribuyeron dice pues sí pero fue porque les interesó el proyecto y las quisieron distribuir él ahora sí que no anduvo rogando porque se las distribuyeran dice yo lo que creo para un futuro dice yo no veo necesariamente que todo ya tenga que pasar por distribuidoras gelebulenses de manera global dice antes fue algo monumental y monolítico que tenía una injerencia dice pues hoy en día yo creo que eso ya se ha terminado dice y el futuro yo lo estoy pintando de otra manera porque no creo que así sea como vayan a seguir los protocolos dice nosotros ya estamos avanzando una siguiente dimensión de como las cosas solían ser y bueno todo depende a como nos vaya llevando nuestro arte hoy en día porque ya no está limitado dice no importa dice si es con mucho o poco dinero siempre y cuando sea la gente correcta que vaya haciendo tus proyectos y le comenta la entrevistadora si también hay que decir que es este pues libre para decir verdad a los términos que ella comenta además también comentaron y eso se la echó Sean comentando de de Hollywood que era un centro energético muy negativo donde drenan tu energía así lo comentó y sobre todo comentando de Hollywood y comentando de California que era el peorcito lugar por como se manejan las cosas y sobre todo porque pues si está pesada la energía y eso hasta él lo ha sentido y en realidad deben de tener por los rituales muy mala onda ahí que más también este cuate no solamente ha estado con lo que respecta en la televisión como actor y demás sino que también tiene pues un libro escrito y que encontré la portada y que te la voy a enseñar aparte de ese documental de lo que estamos hablando que se llama el nuevo orden y aquí estás viendo que tiene la bandera británica arriba luego la bandera norteamericana y ahí arriba dice Sean Stone y de igual modo también fíjense que sacó un como audiolibro de historias que hasta dije ay como dijo que se llamaba y ahí me tienen buscando para enseñarles y aquí está que se llama Desiderata así se llama y este es un audiolibro donde habla de la historia de dos amantes que son separados por un mago negro dice que la historia que es narrada obviamente por ser audiolibro es una historia de amor que también habla de la reencarnación de amor de amores de todos los estilos de la madre a un hijo las diferentes historias de amor que se plasman ahí de lo masculino lo femenino y como ellos pues se tienen que volver a reunir y pues este nada más es un audiolibro no tiene la versión escrita y tiene como que otros libros de poemas este señor entonces pues tiene cosas muy prolíficas me parece muy interesante su forma de pensar y sería cuestión de que pues si te interesan ver los documentales que hizo que son seis y que son de base de investigación pues trátalos de buscar a ver si hay por fuera de la plataforma de vimeo porque tiene otras dos pero también parece que son de paga y para norteamérica nada más y pues obviamente no creo que las tengan subtituladas al español definitivamente digo había una que que filtraron para youtube y no era de una cuenta oficial de sean stone habría que ver cómo uno las pudiera conseguir para ver los seis capítulos y a lo mejor en otro video si llegara yo a conseguir lo que no te lo aseguro comentarte pues exactamente cuál es el contenido de los seis capítulos ya sea que va enfocado porque pues esta es su visión que tuvo con la entrevistadora y que pues bueno con esto pues te dejo a grandes rasgos lo que comentó y me voy a retomar ya nada más como parte central lo que dijo de california y aquí te lo narro dice porque estuvieron hablando de varios países pero me llamó la atención lo que dijo de california dice la energía se encapsula como en california y en los ángeles y dice yo crecí ahí se siente oscuro y tóxico realmente fue duro estar ahí por la oscuridad de esos planos ahí tienes helibus uno de los peores planes planos astrales dijo que he experimentado cuando vas ahí sientes como te exsuciona la energía dice tú llegas acá todo optimista aquí uuuhu dice te va entrenando la energía y te sometes a los lineamientos de la agenda que estén llevando en ese momento y dice hay cosas ritualistas que te van llevando a diferentes lugares y eso es lo que comentan a grandes rasgos de california tú lo puedes tomar en cuenta y si nunca por lo menos a título personal nunca me ha interesado esa ciudad en lo particular ni nueva york a decir verdad y bueno pues hasta aquí te dejo este programa espero que lo hayas disfrutado si te gustó el contenido pues dale me gusta obviamente usted disculpe los errores al hablar pero es que es muchísimo material lo que vierten en estas entrevistas y que yo las considero muy interesantes fuera de lo común actuales y de pensamiento actual de lo que está sucediendo en el hoy en hoy en día digo porque si me pongo a sacarte casos que ya sucedieron hace mucho tiempo pues no te estoy actualizando en nada al contrario es material que ya no sirve y no sirve para manera informativa y bueno por mi parte es todo esto fue tan fruto no prisa sagari dale tú me gusta tú manita arriba clic a la campanita que si de veras no te están mandando notificaciones desactívala y vuélvala activar porque luego se le chispotea a esta plataforma y no más no y dejarme en la caja de los comentarios que te pareció esta entrevista y pues si te gusta todo esto pícale a buscar los documentales de Sean Stone por mi parte es todo que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres bye bye bye